Aunque todas son seltzer, si varía mucho el sabor de... ...grado de alcohol, pero no lo sientes, entonces en cualquier momento te puede pegar. Sí, eso es lo que... ¡Eh! ¡Rasita, cómo están! Sean todos ustedes bienvenidos a un... ...nuevo video. Raza, ¿cómo están? Espero que estén bien, estén contentos, felices... ...y sobre todo sanos, que yo estoy muy bien. Estoy bajándome de la estación Tapia del metro, si no es que me equivoco. Y pues hace un chorro de sol, debí haber sacado mis gafas porque está calando bien machín. Voy a bajar, abajo me van a topar a mis amigos Juan y Raúl. Y les explico de qué se trata el video. Bueno, les meto el contexto porque pues ya vieron de qué es. ¡Escolpana! ¡Hola! ¡Gacho! ¡Gacho! ¡Vámonos, raza! Y bueno, ahí fue una bienvenida un poco rápida, pero ya más tranquilos. Es que venía poquillo tarde, poquillo tarde, entonces les cuento qué vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a grabar unos videos con mi compa Juan Cuellar, que de hecho ni me ha explicado bien cómo va a estar el pedo, pero no importa. Y antes de presentarles, bueno, de una vez, así que este compa que siempre anda para todos lados, que va a voltear a la hora que lo presente. Así que con ustedes, Raúl, Raúl, al lado... ¡Ya es la hora! ¡Eso! Bueno, amigos, ¿cómo andamos? Bienvenidos, un nuevo video, una nueva aventura y yo nos tocó el solazo. El día pasado era nubladito, chido, como me guste, mira ahora. No, nunca estamos contentos, ¿verdad? Bueno, resulta que va a estar divertido, va a ser un buen día, ya es tarde, pero aprovechamos la vuelta porque ese video que ya tenía planeado hace tiempo, casi cuando salió este tipo de bebidas, les platico un poco. Hard Seltzer, algo así, parece Alcacercer, parece otra cosa, pero Hard Seltzer es una bebida que se ha puesto muy de moda estos últimos... este último año, creo, en México. A lo mejor en otros países ya había llegado antes. Parece muy curiosa y he visto varias marcas al respecto de eso. Ahorita que venía en el metro, me puse a investigar algo de ella. Encontré esta paginita que me explicó eso. Dice Hard Seltzer, creo que así se pronuncia, se las debo, no sé. Es una bebida alcohólica, pero tiene muchas menos calorías y carbohidratos que una cerveza. Es una mezcla de agua carbonatada, alcohol sin gluten, sabores naturales y azúcar, lo que puede tener en mente. Lo que hay que tener en mente es que tiene 4.0 grados de alcohol, un similar o un parecido a lo que es una cerveza. Entonces, ya con esto me di cuenta como que llamó mucho la atención, sobre todo a la raza fit, a la raza que cuida sus calorías, que hace ejercicio. Y pues, obviamente, se supone que reduce, que es mucho más light. Tiene algo que ver ahí con la dieta keto, que es un tema bien extenso y bien diferente, que a lo mejor lo tratemos en otro video, pero no sé. Entonces, resulta que es una bebida muy light y que tiene muchos sabores. Entonces, ahorita, más adelante, vamos a ir a comprarlo y así. Entonces, y muchas personas me han dicho que sí pega, pero no sé cuál sea el alcohol que tenga. O sea, no sé si tenga tequila, si tenga mezcal o agave o vodka o no sé. Entonces, a lo mejor ya teniendo las botellas aquí en la mano, vamos a ver qué nos dice. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nada, este video sí me gusta. De tomar. Realmente, yo no sé nada, amigo. O sea, yo estoy totalmente desinformado, pero aquí el chiste es informarnos y conocer nuevas cosas, ¿no? Ahorita vamos a comprarla y a ver, pues, cuántos grados de alcohol tiene también, ¿no? Exacto. ¿Cuánto equivale una cerveza? ¿Qué sabores hay y todo? ¿Lo has probado antes? ¿Nunca lo has probado? No, no, ni siquiera lo había escuchado. ¿Neta? Pero ahorita la probamos, güey, nos dejamos caer. Eso. Sin pedo. Sí, incluso muchas, digo, muchas marcas ya sacaron. Nosotros cubrimos el lanzamiento de Heineken. Heineken sacó, Topo Chico sacó. Y tu favorita, Raúl, también, Michael Love. Creo que también ahí la vamos a encontrar. Entonces, quédense en este video y vamos a ver qué sale. Chau. Ok, amigos, y aquí encontramos una sección de Seltzer, la Amstel. Una, también Topo Chico, tiene su Seltzer. Pura Piña, también. ¿Hay muchas? No, creo que esta no es, amigos. Y aquí está algo muy curioso que ahí, de hecho, muchas marcas. Esta cerveza se ve bien pasada de lanza. Y le voy a cerrar. Pero chequense, al parecer el Seven Eleven sí tiene mucha variedad de cerveza artesanal. Minerva. ¿Qué está pasando allá? Raúl, pues, ¿son todas las que encontramos? ¿O es seis? Sí, sí, sí. Bueno, creo que estos dos son los mismos y aquellas. Y estos son de diferente marca Topo Chico. ¡Qué padre! Sí, qué padre, yo quiero una. Y bueno, Raza, pues, ya no hay bolsas, cuidando el planeta, obviamente. Yo creo que es bien, o sea, no se me hicieron muy caras. El simple hecho de ver la lata, creo que sí como que se antoja, ¿no? Sí, refresca, está como que algo frescón. Sí, mira, naranjita, amarillita, entonces ahorita vemos qué pedo. Eso. Irene, ese borracho, banda. ¿Qué pedo? Chéquense. Había acá una promoción de Michael of Ultra. Ah, no, sí compramos dos. Está en oferta, dos por 42. Entonces, qué bueno que echamos dos. Sí, como les digo, como es una bebida de... De que acaba de salir una bebida nueva, pues, por eso están poniéndole la promoción. Y esas son las tuyas, las tres de arriba. Están iguales, hermano, tú no te preocupes. Ah, ya está. Ahí mero. Ya guardamos tantito las bebidas en el refri y les muestro el escenario. Ay, perro, todo rosito, todo bonito. Y ya tenemos a la estrella, que ahorita se va a personificar. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy, muy chido. ¿Y para qué te tapas? Detenerlos. Entonces ya tenemos aquí... Bueno, ya tienen toda la producción. Ah, la mecha. Ahí está. Una cámara, ahorita tiene otra. Y ahorita vamos a empezar. Aquí me veo a Karina. ¿Qué van a dar de productora? ¿Qué nos cuentas o qué? ¿Amenazas, preferencias, comentarios? Trabajando. Vénganse a jalar. ¿Quieren? Porque la dieta y todo. Eso. ¿Y ahí quedo listo? Ya. Ya me estoy transformando en mujer. Aparte del show, ¿no? ¿Queda bien, eh? Mira, Ruli. ¿Cómo es esta? Ya estoy transformada, ya estoy lista. Sí. Denle like y suscríbanse. Está bien. En directo, chicas. Ok, amigos, acabamos de grabar el programa podcast de mi compra, Juan Cuellar. Y pues ya tenemos los vasitos aquí. Vamos a empezar a, ahora sí, a probar las bebidas. Y es lo que estamos. Aquí tenemos una peluca muy sensual. Y unos lentes. ¿Cómo nos fue, Juan? ¿Todo bien? Bien, bien caldo. Fue calor, pero quería andar grabando mamadas. Eso. Eh, ya llegaron. Vamos, Malón. Eso. Ahorita vamos a probar cada una de estas y ver qué saben y a ver si no se nos sube. Se ve chido. De hecho, vamos a aprovechar el escenario de ellos también para aquí la luz para grabar. Vamos a empezar, ahora sí, a lo bueno. Ya tenemos. ¿Con cuál gustas empezar? ¿Con cuál color te gustó, Juan? Para hacer esto. Yo creo que me llama mucho la atención esta naranjita. Naranjita que es marca Helix. Yo nunca había escuchado esta marca. Hard Seltzer. Y dice sabor toronja, 0% carbohidrato, 0% azúcar y 4.5% alcohol. Una tecate roja, ¿no? Parecido. Raza, desconocemos qué tipo de licor le echan a este. En sí a todos los Gelsers. No sé qué le echan, pero bueno, empecemos con este. Ay, papá. Ay, papaya. Es que se echa le poquito, poquito, poquito. Vamos a probarlo. Ok. Ah, ya le acudí. Helix de toronja. Vamos para allá. Ustedes primero. Echale, échale. Sabe como a... No sabe nada de alcohol, güey. Nada, nada. ¿No sabe alcohol? No, nada, nada. Yo creo que sabe como a agua mineral, güey, ¿no? Sí, más o menos. ¿Sí? No, como a una toronja, pero no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ah, escuerto, o algo así, ¿o qué? Sí, creo que es más o menos escuerto. Fresca, a ver. Fresca, sí. Sí, cierto, sabe mucho, sabe mucho a agua mineral, mucho, mucho. Pero como que con limoncito. Muy leve, el toronja sabe muy leve. Yo pensé cuando, o sea, según cuando veo el envase, yo pensé que iba a ser tipo caribe cooler o algo así como que más dulcecito, pero no, sí sabe muy ligero, o sea, sabe mucho a agua. Como que era mucho ojo, estas son las poderosas, porque si traes su grado de alcohol, pero no lo sientes, entonces en cualquier momento te puede pegar. Están muy ligeras, por eso de que no traen ni carbohidratos ni nada. Sabe muy apenitas a toronja, a limoncito, pero yo creo que si te avientas una de estas, de repente vas a estar bien prendido, cuando menos te lo esperas. A ver, vamos a probar otra. A la otra, a ver, ¿cuál te gusta? A ver, ¿una hamster o qué? Sí. ¿Esta, la moradita? Sí, la moradita. Ahí va, igual 0% azúcar, 80 calorías, creo que es muy parecida, 80 calorías también es muy parecida a lo que trae la cerveza hamster, ¿no? Ah, pero ¿el grado de alcohol? 4, 4%. 4, es un poco menos que la otra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo está el sabor. Hamster Ultra Seltzer, esta es frambuesa y té negro. Ah, ¿verdad? ¿Me ayudas a abrirla, porfa? Claro, claro, a ver. Y del mismo color, yo pensé que iba a ser como un moradito o algo así. Igual, la miel se le sirve bien. Échame tantito, porfa. Salud. Darle, salud. Eso, y denle. Nada. Igual. ¿Neta? Yo creo que algo de mineral con ligerito toque de... ¿Sí, güey? ¿De eso? De frambuesa. De frambuesa. O sea, muy leve. Muy leve, sí. Pero alcohol no se siente. No se siente nada. Y, o sea, recordemos que esta ya es otra marca. O sea, como que sí están respetando la esencia del Gelser, por así decirlo. Esta ya es Amstel. Entonces, voy a probarlo a ver qué tal. Sí sabe un poquito más. Sí sabe un poquito más que a la primera. Creo que me supo un poco más rica. Y sí sabe a frambuesa. Pero, igual, muy leve. Ya se siente un poco calientito el estómago. No sé cómo ven ustedes. ¿Sabe que sí ya? Sí. Después de la segunda. Ya, ya, sí. Ok. Topo, chicos. Pues es... Creo que hoy es una marca... Este de Nuevo León, ¿no? Muy famosa aquí de... Pues por su agua mineral. Y pues también ya sacaron su... Su Seltzer. Vamos a ver qué... Qué sabe. Esta dice... Tanguy Lemon Lime. La me hecha. O sea, lima-limón. Entonces, 4.7. Trae más. Trae más. Entonces, vamos a checarlo. Te voy a abrir. Se han de escuchar los cadetes. Piquita, poquito. Todos del mismo color. Bueno, ¿verdad? ¿Te probamos? Échale. Lima-limón. Se supone que es lima-limón. Esta está más rica, ¿no? Sí. Obviamente sabe a agua mineral. Pero me gustó más que las otras dos. Neta. A mí sí. Sí, creo que sí. A ver. A checarle. Sí sabe como... Como a Sprite, ¿no? Tipo como Sprite, pero muy ligerita. Como que Sprite con algo de... De agua. De agua mineral y algo de alcohol. No existe. No sabe nada de alcohol. Nada. ¿Neta? Nada. Bueno, a mí no... O sea, pero se siente, ¿no? O sea, sientes el... Sí, sí se siente. Se siente que... Sí se siente, pero no sabe. Esto es chido, ¿no? Calificación. No hemos dicho, fíjense. Yo es nueve. ¿Nueve? ¿Sí te gustó? Sí, me gustó. ¿Es la de limón? ¿La última? Ocho. ¿Ocho? Va sabiendo más rica la Topo Chico. Sí. Entonces, ahora sí, dije pura piña, pero es pura piraña. Pura piraña. Sí, sí, sí. Bueno, es durazno. Sí, sí huele a durazno. Pues también está rica esta, ¿no? Como la pasada. Agua mineral con durazno. Sí. Está muy bueno. Se batalla para encontrar el sabor. Sí, es lo que les iba a decir. Pero ahí está, ahí está. Creo, sabes, creo que huele más de lo que sabe. Sí. O sea, el olor sí es como que, vas a ver tipo Caribe o tipo New Mix o algo así más fuerte, pero el sabor sí es muy leve. 99 calorías, 4.5% de alcohol y dos carbohidratos. Esto sí trae un poquito más azúcar que los demás, entonces por eso sí sabe un poquito más fuerte. Entonces, fíjense que cada quien hizo su fórmula diferente. O sea, unos sí le ponen un poquito más alcohol, unos sí le ponen más azúcar. Entonces, ahí ustedes tienen que, pues, compararla y ver cuáles conviene más en sabor y, pues, si son fit, en calorías y todo eso. Ya nada más nos quedan dos. Dos amarillas, de hecho. Ok, pero piraña de... ¿Esta es de toronja? Toronja, sí. Ok. Checa la 4.5 de alcohol. La que ha traído más es la de 4.7, ¿verdad? Sí, está. O ya no, pero... Creo que era esto. Sí, topuchico, fíjate que no me imaginé que fuera a traer más alcohol que las demás. Qué bien. Ya les. Todas del mismo color. Y salud. Salud. Esta huele raro. Huele raro. No, no a eso, no a eso, pero... Pero sí huele raro. Un aroma familiar. Huele raro y sabe raro. Sí, también sabe raro. Sí, a mí no me gusta. Sabe a toronja, pero como que... Añejita, ya. Sí, como raro. No estará echada a perder, güey. No, pero sí, esta no sabe muy buena. Dice agua mineral con alcohol y un toque de sabor. Bueno, yo creo que aquí lo describieron a la perfección. Igual, no nos dice que alcohol, pero sí es un toquecito. Ahí como que de repente da una pizca de sabor. ¿Esta no les gustó tanto? A mí no me gustó. A mí no me gustó. No, la verdad no. ¿No? No. Cero. Bueno, esta... Me va a gustar si se patrocina. Ok, entonces van así como más o menos de sabor. Va ganando topo chico. Entonces, nos queda una última. Y me ayudas a servir. Esta es de cuatro. De maracuyá. ¿Olo rico? ¿Qué es maracuyá? No sé, pero... Maracuyá y hierbabuena. Ah, ok. Muy rico. Abriste. Huele a maracuyá que es una frota. Sí, es maracuyá. Ay, sabe bien raro. Sabe raro, ¿eh? A mí tampoco me gusta esta. No me gustó, pero me gustó más que esta, güey. Esta. Sí. O sea, esta se quedaría yo creo que... En el último lugar. No, aquí, güey. ¿Aquí? Sí. Bueno, pues así quedó el orden de nuestro sabor. Te digo, aunque todas son seltzer, sí varía mucho el sabor del alcohol de todas. Entonces, vieron que esta quedó el último. Que es la de toronja. Pura piraña. Y la que más nos gustó. Topo Chico. Orgullo de Nuevo León. Quedó. Bravo. Bravo. Y, ok, así quedó. No es patrocino. No es patrocino, pero es bienvenido. Así que, si quieren Topo Chico, con gusto acérquense y aquí cotorreamos. Bien, raza. La Topo Chico, que es la que más nos gustó, cuesta 25 pesos. Y que vemos, es la más barata, pero sí, sí definitivamente es más cara que una cerveza. Una cerveza que puede estar en 20 pesos. Una sola, mínimo, mínimo 18 pesos. 18. Y esa está en 25, entonces vemos que es el precio un poquito más elevado que una cerveza normal. Y la más cara, desde ahí todas costaron de que 25, 26. Y la Amstel Ultra es la más cara que está en 28 pesos. O sea, esta y esta. Estas cuestan en 28 pesos y fueron las más caras. Entonces, ¿conclusión, Raúl? Chico. ¿Y por qué ya estás hablando así? Ya me están pegando, perro. No, creo que sí es la más, es la más, este, de sabor. Yo creo que, bueno, aparte de que tienen los madurados altos de alcohol, saben bien. Entonces, está adecuada para la gente que, pues, que se quiere poner borrachilla y quiera disfrutar de una buena bebida, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien mamalona esta. La nunca había probado de estas cosas. Están muy buenas, la neta. Y esta fue mi favorita. La recomiendo. Ahorita voy a comprar un 6. Amigos, y con este bonito atardecer, pues, espero que hayan disfrutado el video. Conclusiones finales. Es una bebida que sabe muy poquito. Son un poco elevadas, el precio es más caro que la cerveza. Pero, por ejemplo, ahorita Raúl me estaba platicando que él también está, ahorita está en el gimnasio y que a lo mejor va a cambiar o va a dejar un poquito la cerveza para... Estas bebidas como que son demasiado ligeras. No las sientes. No tienen azúcar, calorías. O sea, yo creo que sí vale la pena pagar esos 25 pesos. Yo creo que sí pegan. Ahorita tomamos poquito y sí se siente el alcohol. No sé qué sea, pero sí se siente. Llévenlo con precaución. Son medio engañosas. Saben tranquilo, pero son fuertes. Nos vemos a la próxima. Un gusto, un honor compartir otro video con ustedes. Fue algo rápido, pero era un video que ya queríamos hacer. Entonces, nos vemos a la próxima. Mi nombre, Alejandro Villanueva. Mi Instagram, Alex Villanuevo. Raúl regalado, Ruli regalado. Entonces, nos vemos a la próxima. Los queremos mucho y bye. Entonces si vas a ir, fuga a la party. A ver si ganchamos un Armorras Fancy. Me tomo una Pepsi de dulces la Jersey. Y en el estéreo me ponen los Bisfits.